El Club de Litigación es iniciativa del Consejo Profesional de Abogados y la Asociación de Magistrados a través de sus institutos de derecho penal. Ya se está dando en corrientes, nosotros lo habíamos visto como un proyecto innovador dentro de la provincia. Necesitamos perfeccionar a los profesionales en técnicas de litigación. La mayor parte del proceso penal es oral, el sistema acusatorio así lo demanda. Tenemos en la investigación penal preparatoria, la mayoría de las audiencias son orales. También se vienen en el civil, también se vienen audiencias orales que están emulando el sistema penal. La ley 7661 es una vieja deuda que tiene el Poder Judicial y todo el Estado de instaurar el juicio por jurado, que como todos sabemos es un mandato constitucional ya desde 1853. Nosotros desde el Consejo Profesional de Abogados resaltamos y destacamos este trabajo que llevan los jóvenes, que llevan los institutos para justamente poner en conocimiento de toda la sociedad y capacitar y formar inclusive en esto que es algo novedoso que tiene que ver con la litigación oral especialmente en juicios por jurados, para así mejorar la administración de justicia, que es en realidad a lo que tenemos que aspirar tanto el Poder Judicial como los abogados. Y bueno, en eso justamente es que destacamos esta labor que están llevando adelante los institutos que se va a ir profundizándose hacia un objetivo común, tanto de la Asociación de Magistrados, del Poder Judicial como de los abogados, que es poder coronar ya con el proceso de juicio por jurados en nuestra provincia. En realidad estamos transmitiendo experiencias que venimos trabajando con algunos otros colegios de litigación en la provincia de Corrientes que hemos trabajado en conjunto. Bueno, la experiencia era llevarlo acá, transportarlo a nuestra provincia y lograr generar estas nuevas destrezas que tienen que ver con la litigación. ¿Qué quiere decir esto? Es formar una nueva mentalidad de cómo atravesar la etapa del proceso. Hemos sido formados para tramitar expedientes, hemos sido formados para tramitar y esto rompe todos los esquemas porque el nuevo sistema procesal, tanto sea en lo penal principalmente, pero también en notar el derecho como civil, laboral, se avizora en nuevos tiempos que es la producción de las pruebas en formas orales, en audiencias públicas, orales, y que con esto requiere una nueva mecánica de trabajo, una nueva formación de los profesionales del derecho. Por eso, esta tarea que ha asumido la Asociación de Magisterios del Consejo de Abogados es la verdad que muy meritoria porque se han esforzado de mejorar nuestra litigación, nuestra forma de tramitar, ya no tramitar sino de litigar en los juicios orales. Invitamos a todos a participar, vamos a traer los mejores profesores para servir de guía y guiar estas experiencias, así que preparándonos a nuevas tareas, unos nuevos retos en lo que es nuestra práctica profesional.